VIVA MÉXICO 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 El muchachito leere porque tiene que pistear, pariente, ¡vámonos! A ver, tíres unos balazos para la gente de Cuyacán, Sinaloa, pariente. Para la raza de Lombas de Monterrey. ¡Ay, todo el tiempo de la plaza! ¡Para la gente de Mazatán, Sinaloa, la raza de Cuyatital! ¡Equítame, compadre! ¡La raza de Lombas de Monterrey! ¡La raza de Lombas de la puerta de Cano, pariente! ¡La que sigue donde mismo y dice, Sinaloa, ¡vámonos! ¡La raza de Lombas de Monterrey! ¡La raza de Monterrey! ¡La raza de Monterrey!! ¡La raza de Monterrey! No tengo madre ni madre y yo tengo ala de mi Solo la cama es que duermo Se compadece de mi Tu eres como la sandía Quien es no verme por fuera Si crees que otro te goce Tiene al Dios que me muera ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos con el paliente! ¡Vámonos con el canto de los barros de mi capo! ¡Ay, saco para comuna muchacho! Nos están pillando un coño para la gente de Cozalá, Sinaloa, para la gente, para el señor Amado, Marleno y Benito Jaro, también para Don Antonio López, donde quiera que se encuentre, se llama el Cozaljento, puro Sinaloa, vigente de la sierra, allá allá en Oriente. Señores, voy a cantar, esta canción que aquí empiezo, ustedes inventarán, si tengo de atrevimiento, yo vengo de Cozalá, yo soy puro Cosalteco. Linda joya colonial, orgullo de Sinaloa, sus calles no van a andar, seguidos por la tambora, que vino a mi Cozalá, y saco de la foca. Yo no me achico jamás, a mi nadie me hace menos, yo ni pido a los demás, aunque no tenga dinero, otros me habrán de envidiar, mi presa del comedero. No es que desprecia bajar, hasta la costa y su arena, pero la mera verdad, por nada cambio mi tierra, mi Santa Cruz y Alaya, también tiene cosas buenas. ¡Salud! ¡Ya se nos está acabando la deloce! ¡Alguien se me ha hecho seguro! ¡Algrabadito! Que vive en Ángel Bernal, y Guadalupe los Reyes, los cantos de Cozalá, hicieron hasta Virreyes, y lo quieren comprobar, la historia no se lo miente. Ya me voy a retirar, señores, aquí los lejos, ya me voy a retirar, cantándole aquí a mi pueblo, no se les vaya a olvidar, que le cante un cosetejo. ¡Algrabadito! 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 ¡Algrabadito!